Hola que tal. Bienvenidos a otro video para este canal, y el tema de hoy es, misterios misteriosos. Misterios de Skibit y Toilet, antes de comenzar, te agradecería muchísimo si te suscribes, activas la campanita de notificaciones y le das like al video, eso me motiva mucho, gracias por el apoyo en el anterior video, llegó hasta la cifra de 18 mil vistas, los quiero mucho son los mejores de verdad. Skibit y Toilet como toda serie tienen misterios, desde que porque realmente el Skibit y Toilet policía no acabó con el cámara rosa en el episodio 65, como el Skibit y científico Toilet tenía el ojo rojo en su armadura, si no es su cuerpo real, y no podría hacer esto, porque lógicamente es un robot la armadura y no un Toilet de verdad, mas misterios así en este video, comencemos. Este misterio lo notó el repartidor de huevos, y este misterio se trata de que los television mans, tienen un poder de mover cosas con la mente, y esto se dice porque como hemos visto, en el episodio 40, este cameraman recoge un destapacaños, pero un TV man le dice que se aleje, pero lo misterioso aquí es que, este TV man hace retroceder a este cameraman, y también pasó lo mismo en el episodio 49, cuando los TV mans van a llevarse a los cameramans a la base, TV woman atrae al post cameraman de ese episodio, y esto es bastante extraño, porque después de este episodio no volvimos a ver esta habilidad, o si volvió a aparecer esta habilidad, lo pueden decir amablemente en los comentarios, esta habilidad serviría mucho para alejar a Astros Toilets, y es que si el titán TV tuviera esta habilidad, serviría de mucho, podría alejar a Astros Toilets, o acercar a otros para atacarlos, y con su teletransportación podría utilizar muy bien esta habilidad, como para cuando aleje a los mandarlos lejos o si llegan a crear una manera de derrotar a los Astros Toilets, podrían usar esto, esperemos que volvamos a ver esta habilidad. Tenemos a algo muy extraño que pasó en el episodio 67, y es sobre que al esquí vidi científico Toilets se le puso los ojos rojos, y como sabemos, los ojos rojos significa cuando un esquí vidi Toilet se enoja, pero el misterio es, porque el esquí vidi científico Toilet tenía los ojos rojos, si este efecto lógicamente solo funcionaría en los Toilets, y no en armaduras, y al esquí vidi científico Toilet fue la primera vez que lo vimos así con su armadura, esto se podría justificar, y podría ser de que la armadura del esquí vidi científico Toilet mostraba el estado de ánimo de quien lo controla, y también podría dar respuesta a que porque la armadura no resistió tanto como otros Toilets cuando tienen los ojos rojos, porque a estos Toilets este efecto les da super fuerza y resistencia, pero como la armadura era la que tenía ese efecto y no el esquí vidi científico Toilet, no aplicaba la resistencia y fuerza para el esquí vidi científico Toilet. En este noveno puesto, es un misterio que está surgiendo, es de que de donde vienen los astros Toilets, yo tengo una teoría de esto. Los astros Toilets, como su nombre lo dice, son galácticos, con lo que no son de la tierra, y queda descartado de la tierra, pero hay algo que pueda cambiar esto, y es de que los astros Toilets son del futuro de la tierra, me explico mejor, si vemos la foto de el boss Toilet en el episodio 74, al fondo de esa imagen, podemos observar a edificios futuristas, como se muestran en algunas películas futuristas. Como seguía, puede que los astros Toilets tengan el poder de viajar en el tiempo, y muy probablemente, los astros llegaron a la tierra más al futuro, y si llegaron más al futuro y no como en la línea original, podría ser que se encontraron con un mundo destruido por los Toilets, debido a que como no llegaron los astros Toilets en esta línea temporal, los Toilets y la alianza no hubieran hecho la tregua, y lo más oscuro es que este fuera el futuro de la serie, si los astros Toilets no hubieran llegado. Y los astros Toilets hicieron su ejército, construyendo edificios futuristas, donde se encuentran al boss Toilet, y de ahí esta imagen de el boss Toilet, estos tal vez retrocedieron más atrás en el tiempo para hacer de las suyas, porque conocemos que los astros Toilets no tienen piedad con sus adversarios, y esto haría que la alianza y los Toilets hagan la tregua como en la línea que estamos, cambiando lo que tenía que pasar. Esto es una teoría mía, una teoría bien loca la verdad, pueden dejar su opinión amablemente en los comentarios, si quieren que haga un vídeo sobre de donde vienen los astros Toilets, pueden darle like y suscribirse. En este puesto, tenemos un misterio, y es el de que porque el Skibid y Toilet híbrido Big Speakerman, tiene piel? Pues esto puede tener explicación, y es de que se teoriza que los personajes de la alianza tienen partes humanas, y puede ser que el Skibid híbrido, como tiene el cuerpo de un Big Speakerman, pueden que le hayan sacado la camisa que tenía, pero hay algo que hace que no pueda hacer real esta teoría, y es de que no hay un humano que sea tamaño de un Big Speakerman en Skibid y Toilet, y esto llevaría a que los Big Speakerman son robots, y no tiene sentido que este Skibid híbrido tenga piel si los Big Speakerman son robots. Para este puesto, tenemos un misterio del episodio 39, y es el de si los Toilets de ese episodio ya conocían a los Tivimans, porque estos se quedaron sorprendidos, como si ya los hubieran visto. Y puede que los Tivimans se hayan enfrentado a varios Toilets antes, y pudieron haberse enfrentado a estos Toilets, y ya conocían sus habilidades, y se asustaron porque ya se habían enfrentado a ellos hasta antes que los veamos, y esto puede ser un poco cierto, ya que los Tivimans en unos episodios antes observaban a la Alianza antes de hacer su aparición en el episodio 39, o también puede que todo esto haya pasado, pero estos antes de aparecer y ayudar a la Alianza, los Toilets los tenían atrapados, y puede ser si ahí donde consiguieron su tecnología, y por eso estos Toilets se sorprendieron al ver que escaparon y ya conocían sus habilidades, ¿tú qué opinas de esto? En este puesto, tenemos un misterio, de quien graba episodios como el 6, y el 5, porque notamos que el quien graba este episodio vuela, y en ese momento los personajes que volaban eran los Flys Toilets, y aún los Cameramans no usaban los Jackpacks, pero hay un personaje que pudo haber grabado estos episodios, y es las cámaras voladoras, que vimos en el episodio 23, como vimos estas cámaras volaban, y puede que esa cámara voladora la controlaba un Cameraman para ver que pasaba en la ciudad, y en el episodio 6 hicieron lo mismo. En puesto 2, tenemos un misterio que estuvo desde el principio de la serie, y este porque los humanos convivían con los Esquividis Toilets? Pues hay una teoría que dice que los Esquividis Toilets tenían un poder de manipular los pensamientos de las personas, y las hacía creer que ellos eran buenos, y por eso los humanos convivían con ellos, hasta hacían fiestas, ¿tú qué opinas de esto? Finalmente hemos llegado al puesto 1, y este misterio es el más grande de la serie, y es, ¿de dónde son los Esquividis Toilets? ¿Cuál es su origen? Sabemos que se infectan a través de la música de los Esquividis Toilets, pero ¿de dónde llegaron? ¿Llegaron del mismo lugar de los Astros Toilets? ¿O vinieron de otro lugar que aún no sabemos? ¿Los Esquividis Toilets eran Astros Toilets? El Boss Toilet era antes un Astro Toilet, pero pasó algo y tuvo que dejar a los Astros Toilets, y fue a la Tierra a formar su ejército Toilet. Por estas razones es el misterio más grande de todo Esquividis Toilet. Como un misterio extra, quiero poner al misterio que ha surgido recientemente, y es, ¿qué hace la silla? Esta silla quedó intacta después del ataque de los Astros Toilets, en el episodio 75, para después verla normal, y en este nuevo episodio, la vemos de nuevo, y yo tengo una teoría sobre de qué hace esta silla, y es de que Dafuk Boom se encuentra ahí, pero no lo pueden ver los Camaramans, porque puede estar invisible, y de esta forma Dafuk Boom ve a los Camaramans sin que se den cuenta, los invitó a dejar sus teorías sobre esto, me gustaría saber su opinión. Y bueno, hemos llegado al final del video, si te ha gustado el video, puedes darle like y suscribirte y activar la campanita de notificaciones, para no perderte ningún video mío, y sin nada más que decir, soy Don Matt, me despido, chao. Hasta la próxima.